Saludos mi familia linda de YouTube, mis queridos oyentes, Dios me los bendiga mucho, hoy, mañana y siempre. Busquen su taza de café, de leche, de té o de agua y pónganse cómodos. La noticia ya va a empezar. Durísimo golpe para el régimen venezolano. Aplastan sin mucha piedad al cártel llamado Maduro Farc. Esto pasó en Colombia. Se encontró un cargamento y según el informe, este tiene un alto valor de 4.3 millones de dólares. Es decir, 4 millones de 100 mil dólares. Bueno, familia linda de YouTube están vinculando al régimen venezolano con este gran cargamento de producto ilegal. Las organizaciones narcotraficantes que operan en el vecino país de Colombia, entre ellas está el grupo de Nicolás Maduro Moros, cariñosamente llamado Cártel Maduro Farc. Han incrementado su actividad de envío de cargamentos de droga en la costa del Pacífico. De que a principios de año se instalara la Operación Internacional Antinarcóticos liderada por el Comando Sur Estadounidense. Así mismo, amigos y amigas, como lo han y están escuchando, el gobierno de Donald Trump levantó una campaña antidrogas en todo el Caribe y toda América Latina. Donde han encontrado muchos paquetes y se podía decir tacos llenos de droga. Medios locales e internacionales afirmaron que muchos de estos cargamentos les pertenecían al régimen chavista. Autoridades colombianas desmantelaron un mega laboratorio para el refinamiento de cocaína. Según explicaron y afirmaron, le pertenecía a un grupo narcotraficante vinculado con las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esos grupos están operando en la zona selvática del municipio Francisco Pizarro, en el departamento de Nariño, el suroeste del país. Bueno, aquí se puede leer que las autoridades colombianas incautaron unas dos toneladas y media de cocaína. Y aclararon que esa mercancía ilegal estaba ya lista para su exportación. Recalcó que la operación fue ejecutada por la Fiscalía General colombiana, pero los acompañaban miembros del ejército y la Armada del país. Perdieron 4.3 millones de dólares que cambiado a pesos colombianos o venezolano serían muchos millones. Gracias por apoyar este su canal informativo. Dios me los bendiga mucho. Que Dios derrame sobre ustedes lluvias de bendiciones. No se olviden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones para que se le avise cuando subimos un nuevo video a este su canal. Nos estaremos encontrando en un próximo video informativo. Nos vemos. Bye. Chau chau. Chau.